sectores peninsulares son el blanco de la delincuencia donde la policía ha incrementado las labores de prevención el grupo de operaciones motorizadas aprovechó la noche para efectuar regadas continuas el cantón salinas de la provincia de santelena el grupo de operaciones motorizadas se desplegó hacia sectores calificados como zonas rojas de la península verificando que prevalezca el orden siendo revisadas personas que a esa hora de la noche circulaban por el lugar el consumo de licor en la vía pública también fue controlado quienes infringieron en dicha norma fueron desalojados en este momento estamos realizando un operativo rutinario lo que se hace todas las noches retiró libadores ya que se ha prohibido llevar en vía pública para evitar cualquier tipo de novedad dentro del distrito de responsabilidad todos los días se realizan los mismos operativos para evitar estas situaciones el control avanzó hacia otros lugares del balneario donde no se detectaron mayores novedades que cargas aquí mirada saca, saca todo lo que cargas aquí abre la billetera ya te llamo, ya te llamo que estoy ocupado y esto, ¿qué cargas aquí? 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 levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos más adelante, si hubo sorpresas, siete sujetos eran revisados y uno de ellos llevaba oculto en el bolsillo, tres sobrecitos de base de cocaína oye, ve acá, sácate todos los que tienen los bolsillos luego, en una cancha habían varios libadores y en el piso muestras de lo que fue el consumo de sustancias ilegales ¡Gracias!